se están destruyendo ellos mismos y es que agata justamente ahorita está entrando por las costas de oaxaca las lluvias no hay no tiene hora de entrada son cálculos son cálculos pero lo que está viviendo oaxaca ahorita destrucción y todo fíjate que lo está viviente ahorita el partido movimiento auténtico social se están destruyendo eligieron mal hace justamente cinco días en una conferencia de prensa donde dieron a conocer que dos de sus integrantes habían renunciado para irse a va por quintana roo dijeron estos candidatos que quedan acá están firmes y apoyan a ni barba yo estaba ni hasta el final y allí entre ellos estaba uno que hoy hoy renunció a la partida movimientos del dicción para decir yo apoyo a este candidato porque es el ganador esas mismas palabras que dijo en el 2021 así estamos hablando de carlos de almacena hostos este caso por el distrito 8 que evidentemente usted dijo se unió a la campaña de hannix que dice ser la más fuerte la que porque su partido no tiene bueno el que era el que era su partido no tenía este futuro pero eso lo sabía johnny sí claro qué posibilidad sería un partido movimiento auténtico social es un partido que está sobreviviendo quién sabe si sobrevive estas elecciones o sea ya después de la selección con estos candidatos que eligió que los están abandonando lo están traicionando prácticamente van tres o van tres años de 15 le quedan 12 pero este carlos almacena hostos para que lo eligen se hizo lo mismo el año pasado en las elecciones con redes sociales progresistas que era el partido igual local desapareció lo desapareció exactamente recordemos que igual el año pasado estaba compitiendo por la de los seis candidatos o sea era uno de los siete candidatos que estaban ahí y lo mismo se sale de su partido de redes sociales progresistas se une a la campaña de una candidata y nos dice lo mismo que no había futuro en su partido y que se va al proyecto ganador que en este caso el de mar a les ama pero antes de que entrara a redes sociales progresistas en enero de 2021 se inscribió se quise inscribir como un candidato independiente no fue avalado no pudo y redes sociales le dijo vende para acá lo traicionó o sea sí y justamente es lo que dice el partido se resuelve progresistas antes de desaparecer dice que fue total traición que la gente o de los simpatizantes de redes sociales progresistas confiaron y simpatizaron con él y los defraudó totalmente y otra vez movimiento auténtico social confía en carlos palmas en agostos y hoy les dice que no va a apoyar nos va a apoyar a janex vuelve a traicionar y vuelve a traer un partido jonathan que quién sabe si sobrevive el 5 de junio podría ser el segundo partido que desaparezca en manos de carlos balmaceda es el rey miras pero al contrario desaparece desaparece pues es que mira es curioso porque ya lo hemos visto con varias camisetas es el único que conozco que ha tenido cuatro camisetas en dos elecciones en dos elecciones primero redes sociales progresistas después marco morena morena en estas elecciones con más y apenas hasta el día de hoy con el partido el partido verde y las convicciones políticas no existe y es una tradición claramente y así como él hay muchos son personas que solamente buscan sus propios intereses él después que se alía con mara con el proyecto ganador en las pasadas elecciones le dieron un puesto en la secretaria de desarrollo social de desarrollo económico donde por cierto fue hecho a un lado porque fue señalado de manejar malos fondos de comités que estaban instalados en el malecón les sacaba lana y fue hecho a un lado entonces él busca sus propios intereses va más allá de la comisión social o partidista o política o lo que tú quieras y él ve por sus propios intereses como y como le lleva agua a su molino y siempre trabajando en el ayuntamiento es el estado vengo para bien y desde con remberto estrada y ya tiene pero últimamente ya yo creo que cualquier persona o cualquier político que daría cuenta dice el personaje que hace en la vida política si cuatro partidos en dos elecciones es un récord pues sólo es un títere sólo es un títere para ocupar espacio se vende o es un alfil se presta o ok pero digo cómo crees que los ciudadanos confíen en los políticos con el actor de este tipo carlos balmaceda hostos el guaso cuatro partidos en dos elecciones renunció al partido redes sociales progresistas dos días antes de las elecciones para adherirse a morena hoy a lo mismo tres días antes de las campañas renuncia prácticamente a movimiento auténtico social y se adhiere al proyecto ganador no es nada tonto claro no hay además que bueno pienso yo que los pocos los pocos empatizantes o seguidores que él pueda llegar a tener se le van a sumar a hannix y si si había una pequeña posibilidad de que frank lópez el otro contendiente digamos de hannix se pudiera haber ganado yo creo que con esto ya totalmente desapareció esa oportunidad todos en política no hay nada descrito ya sabes que después ya se hay números hacen encuestas en todo y al final de cuentas hay sorpresas ya veremos qué pasa el próximo 5 de junio en las urnas estamos solamente a tres días dos días que terminan las campañas 30 31 y el primero el día primero el miércoles el último de campaña ya viene la famosa veda electoral o el tiempo de reflexión ya veremos qué pasa así es los bien amigos de cancún y contrapunto noticias carlos mamacé de agostos un personaje que ha desaparecido un partido y va por el segundo soy sergio masté y jonathan estrada para el grupo contrapunto y cancún channel síganos en nuestras redes sociales todo sobre elecciones 2022 hasta la próxima hasta luego